El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 104. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del Señor, del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. 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 Gracias por ver el video